Vamos, suéndolo, y este tema viene y dice así Y si viene Pascual y el coronado Ándalo Y si ha llegado el regalo Me di mi amor donde le duras Pero no lo supiste corresponderme Me di mi amor donde se duras Pero no lo supiste corresponderme Ahora añorás por mi querer No te puedo hacer por tu amor Cuando yo te inmineré Te apuntes de mi amor Pero añorás de usted Que amenazas en mi querer Para que no te encierro yo Ruego, 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 ruego Ruego, ruego, ruego Y para la linda gente del 15 de octubre Mi madrina china La madrina pucha No va a ser así Y mi hija guapa cuando Te di mi amor donde le duras Pero no lo supiste corresponderme Te di mi amor donde hiciste Pero no lo supiste corresponderme Ahora añorás por mi querer No te puedo hacer por tu amor Cuando yo te inmineré Me burles de mi amor Pero añorás de usted Que amenazas en mi querer Para que no te encierro yo Ruego, 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 ruego Y la gente sigue Llegando Para mi consino a todos Los salteritos Del chile del túnel Ay, claro que sí señores Ya, vamos a bailar A gozar Ahí sigue la rupa Y la gozadera Maldita licor Buena lexupa Mata Igualito Maldita licor Te unes en mi canto Porque me hace recuerda A mi primer amor Maldita licor Te unes en mi canto Porque me hace recordar A mi primer amor Tú me hace recordar A mi primer amor Yo soy Alex Chupa Ella me engañó Cuando yo te inmineré Ella me engañó Ella me engañó Cuando yo me engañó Ella me engañó Cuando yo me engañó Oye, ahí está Y dónde están las solteras De esa noche Arriba Arriba la manito Con la mano para arriba Más arriba Esa manito De las solteras Y bailando Y gozando Estamos andando Así Así Busca un amor 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 Busca una mujer Que me tiene a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Están andando Están andando Que no me pongan los gachos Que no me pongan los gachos Están andando Están andando Mujeres así Para que quiero Mujeres así Para que quiero Mujeres así Vamos Persis Sonidos Cinco Noven Busca un amor Busca un amor Que me quiera a mí Sonidor Oliver Feliz Cumpleaños Busca un amor Busca una mujer Que me quiera a mí Que me ame a mí Que no me saque la vuelta Que no me saque la vuelta Están andando Están andando Que no me pasen la vuelta, que no me pasen la vuelta Eso no, 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 eso no, no Mujeres para ti, para que quiero Mujeres para ti, para que quiero ¿Cómo? ¿Cómo va la verdad? Qué bonito, ahí estamos, la gente sigue llegando Sigue y sigue llegando, qué bonito Estamos viendo ya el ambiente Acompañando a celebrar ya el primer aniversario Ahora que sigue trabiendo a Chacalicina y su rica Nueva Cumbia Buena Torito, gente de la Guairona No va a ser Machina Yo soy el conquistador de chiquillas muy hermosa Por donde quiere llevarla, tengo una mujer hermosa Yo soy el conquistador de chiquillas muy hermosa Por donde quiere llevarla, tengo una mujer hermosa Soy un franquero con verte, tengo mujeres, yo le quiero Le encanta mi corazón, cancántale a mi amor Soy un franquero con verte, tengo mujeres, yo le quiero Le encanta mi corazón, cancántale a mi amor No es recorriendo el Perú Chacalicina y la nueva rica cumbia ¡Feliz aniversario! Ahí está, claro que sí, por supuesto La linda gente de la Guairona Yo soy el conquistador de chiquillas muy hermosa Por donde quiere llevarla, tengo una mujer hermosa Yo soy el conquistador de chiquillas muy hermosa Por donde quiere llevarla, tengo una mujer hermosa Soy un franquero con verte, tengo mujeres, yo le quiero Le encanta mi corazón, cancántale a mi amor Soy un franquero con verte, tengo mujeres, yo le quiero Le encanta mi corazón, cancántale a mi amor Y para la gente, de mi cosito, sufre ¡Ajá! Oliver Feliz, duple al Dios Y el agua pa' Juan Y el agua pa' Juan se va ¡Uh! ¡Cállalo! Ahí está, qué bonito ya Estaba haciendo presencia Todas las grandes amistades